En Fundación UNAM seguimos comprometidos con la educación, es por eso que en colaboración con diversas instituciones apoyamos a alumnos de bajos recursos económicos y alto desempeño académico de nuestra máxima casa de estudios, como el Premio Oval UNAM Ciencias de la Tierra 2021, cuarta edición, para áreas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Con Rotoplas apoyamos a estudiantes con tesis en aguas residuales y el tratamiento de estas. El apoyo del Premio Firme FUNAM Segunda Edición reconoce la investigación científica en áreas físico-matemáticas, ingenierías y ciencias sociales. Puedes consultar esta y más convocatorias a través de nuestra página en www.fundacionunam.org.mx y participa con nosotros. ¡Gracias!